¿Quieres comentar algo? Sí, yo quería primero transmitiros que vivirá y escucha paz y creo que tiene mucho que ver ese enfoque no a objetivos, ¿no? Sino, o sea, ese vivir de una forma de la hora, preocuparse del qué y no del cómo, o sea, vosotros tenéis claro que vuestra vida es el tenis y os gusta desarrollar el tenis y disfrutáis practicando tenis, ¿no? No os preocupáis del cómo, del cómo voy a llegar a tal sitio, del qué va a pasar, de cuál va a ser mi ranking, de lo que habéis transmitido y se os ve mucha paz, mucha paz y mucha tranquilidad hacia el futuro. Entonces mi pregunta iba por ahí, ¿qué esperáis del futuro? ¿Dónde queréis llegar, tanto a nivel personal como a nivel profesional que sois del tenis? ¿Qué pensáis del futuro? A hoy, a nivel hoy, día de hoy, obviamente esto es lo que yo quiero y no es el 100% de los días. Intento que sea el 100% de los días. Es evolucionar como persona, ¿no? Me va a abrir las puertas en mi vida a lo que yo he venido a hacer. Entonces, si yo he venido y hoy, mayo del 2015 estoy jugando al tenis, ¿por qué no lo voy a hacer? Voy a ver hasta dónde me llega, hasta dónde me lleva. Si de verdad, como quiero y lo deseo hacerlo, lo voy a hacer. Que te lleva al número 500, bienvenido. Que sea el número 300, 50, 10, 20. Yo creo que eso es de verdad lo que yo siento. Voy a entregarme y si tiene que ser, va a ser. Y si no tiene que ser, pues es que no tenía que ser. Ese es mi sentimiento de entrégate. Ahora, entrégate no es muy bien todo, vivir. No, es también influye en un sacrificio. Sacrificio, no el nombre de la palabra sacrificio. Es entrenamiento, disciplina, dietas. Fluyen muchas cosas. Pero que al estar bien contigo mismo no te supone un sacrificio, ¿me explico? Porque lo haces porque de verdad te llena el hacerlo. Y te sientes bien. Y haciendo esas cosas, tu bienestar te abre mil puertas de las cuales tú dices, mira, yo quiero jugar al tenis y quiero ser tenista. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Pues no lo sé. Yo voy a poner todo lo que puedo. Y cuando el día que se tenga que acabar o no sea, pues ahí volveré a pensar qué tengo que hacer al día siguiente. O si se me ha abierto algo, si no me ha abierto nada. Eso es una típica pregunta de padres, ¿no? Claro, porque yo dejé, por ejemplo, los estudios cuando tenía 16 años. ¿Y qué vas a hacer el día de mañana? Y yo en esa época no tenía mucho comparado a lo que puedo tener ahora a nivel de conocimiento y de conciencia. Y me acuerdo que le respondí así a mi madre, mamá, para estudiar nunca es tarde. Para jugar al tenis no voy a poder jugar cuando tenga 40 o 50 años. Entonces, eso es una... Pero claro, obviamente hay días que a mí me ha pasado que digo, ¡Joder! Y ahora me gustaría... ¿Qué voy a hacer si no estoy aquí? Si tengo tantos años y no tengo tal rank. Eso es el miedo que tenemos cada uno. De pensar otra vez en lo que dice la gente, en lo que voy a hacer, en lo que no voy a hacer. En vez de entregarte. Y 100%, si tiene que salir, va a salir. Yo lo he vivido. Momentos que me he entregado y he dicho, mira... Porque notaba, por ejemplo, sobre todo en partidos, que me venía otra vez que si ganaba... Y me he entregado 100%, a veces ha salido, como todo, a nivel de tenis, de juego, me ha salido... Que he ganado un partido que no tenía que haber ganado, que he perdido un partido que no tenía que haber ganado, que no tenía que haber perdido. Pero eso no es con lo que yo me he quedado. Yo me he quedado con el de, yo me he entregado, ¿sí? Vale, pues ya está. La vida te va a ir dirigiendo donde tengas que ponerte si de verdad te abres y te entregas. Eso es mi manera de... Confianza en la vida, es la aceptación de... Claro. Y si vibras de esa manera, lo atraes. Eso es lo que... ¿Quieres...? ¿Marco, añadir algo? No, es que, como ha dicho Carlos, es... Y como yo he dicho antes, es evolucionar y crecer. De manera de mi alma abrirse para que vienen cosas que la vida tiene para mí. Es que si yo estoy acerado y si no tengo, no estoy abierto y no tengo luz en mí mismo, no pueden venir cosas buenas y cosas que me van a evolucionar. Para mí evolucionar no es estar cada día, bien, muy bien, con amor, ¿sabes? Es como dice gente, que estás amor y paz y no haces nada, ¿sabes? Evolucionar es trabajo y disciplina cada día. Estar disciplinado para tus pensamientos serán positivos, para que estás positivo, para que estás haciendo tus cosas, no pensar mal a la gente. Vibrar positivo, eso es. Vibrar alto y positivo, eso es el trabajo cada día que necesitamos de hacer. Que parece que no hacemos muchas cosas, pero hacemos bastante. ¡Gracias! Gracias.